8.16 minutos, continuamos aquí en El Despertador, invitándoles a todos ustedes a que empiecen a participar de esta conversación abierta para ustedes a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Bueno, el presidente Luis Abinader anoche habló, habló bastante sobre cuáles son los principales retos que enfrenta el país como nación y entre estos principales retos ha mencionado a dos esencialmente, el país tiene que tener mucho más capacidad para contrarrestar el tema de la desintegración del Estado haitiano y la lucha regional en contra del narcotráfico, esos han sido esos dos tópicos que el presidente ha identificado como que son los retos más grandes que tenemos nosotros como nación. Vamos a escuchar al primer mandatario. La defensa de nuestra nación, responsabilidad indelegable de cada dominicano, es el instrumento que garantiza y sostiene nuestros intereses nacionales, lo que constituye el elemento fundamental para el crecimiento y desarrollo de un país. Bueno, le faltaron, le faltaron algunos de los retos que tienen que ver con el bienestar de las personas, señores, el salario, los salarios no alcanzan, eso lo sabemos todos, la gente va al supermercado y eso da pena, ¿qué se puede comprar con dos mil pesos? Yo creo que hay otros elementos que nos golpean de manera mucho más directa, porque el tema del narcotráfico ciertamente como nación, como país, igual el tema haitiano, como nación, como país nos salpica de manera bastante grande, pero sin embargo el tema del costo de la vida, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la corrupción, no dejan de ser ejes principales que tenemos que combatir, pero según el presidente de la república, son estos dos los retos que tenemos como nación, aunque yo estoy segura... Sí, pero es cierto, es cierto, pero no es lo único, o sea, sí, el narcotráfico es un tema, óyeme, cuando tú ves la cifra de cuánta droga se incautó el año pasado, estamos hablando de cerca de 30 mil, perdón, bueno, sí, de 31 toneladas de droga fueron incautadas en el 2022, 27.7 toneladas fueron de cocaína y el resto de marihuana, y cómo afecta esto la vida de los barrios, de la gente, bueno, el mismo reporte dice que hubo 22 mil personas detenidas, claro. Pero significa que estamos trabajando ese tema, entonces no es un reto, es un tema que estamos trabajando y dando la talla. Bueno, habría que ver, habría que ver, creo que en comparación con el pasado, si se está, se ha aumentado, si se comparan las cifras de las incautaciones de droga con el pasado, es importante la cantidad de droga que se está incautando, pero no es suficiente, porque hay un microtráfico, parte de esa droga se queda en República Dominicana, que es un país puente, porque es droga que la mayor parte se va, pero una parte se queda, y aquí todo el mundo sabe que existen los puntos de droga, se habla de ello, todo el mundo sabe dónde están, pero hay magia, nada pasa, nada pasa. Y el tema de la desintegración de Haití tiene mucho que ver, y ciertamente es un reto, porque cada vez que como país intentamos hacer algo, yo creo que el del narcotráfico ya se está combatiendo, ahora mismo se está combatiendo, aunque no sigan usando de puente, con todas las drogas que se ha confiscado, y aquí no vemos que vengan los narcotraficantes, no usen como un paraíso para esconderse, por lo menos ese es el ambiente que uno está viviendo en este momento, hasta que se demuestre lo contrario, pero con lo que tiene que ver con el tema de Haití, la desintegración de ese país es el tema migratorio, aumenta el flujo, la migración irregular, y cada vez que como país intentamos hacer algo, siempre viene la comunidad internacional a pintarnos de villanos, eso sí es un gran reto, para mí yo creo que es el principal, y precisamente allí,